Rumbo a las PASO 2017, la invitada del día de hoy es la doctora Liliana Fellner, bueno, que es senadora, va por la renovación justamente. Liliana, gracias por venir, ¿cómo está? A ustedes, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Quedan pocos días, ¿cómo fue todo este trabajo de campaña? ¿Fue corto? Uno recorre la provincia siempre. Lo que pasa es que, bueno, en la época de campaña, cuando ya dicen que se puede hacer campaña, que son 30 días antes de las elecciones, uno empieza a recorrerlo de otra forma, ¿no es cierto? Ya con nuestras propuestas, escuchando también más a la gente porque va cambiando día a día y también qué proponemos para esto junto a los otros que son los candidatos. Entonces es una forma distinta de presentarse, de hablar y de recorrer la provincia. Y en ese sentido, hablando, por empezar cumpliendo con lo que habíamos prometido al principio, que es campaña limpia, ¿cuál era la campaña limpia? El respeto al espacio público, no a las pegatinas, no a pintar las paredes con nuestros nombres, y también a la no agresión al que opina distinto. Entonces solamente dando a conocer nuestras propuestas, nuestra proyección, y así hemos hecho esta campaña. Una campaña que ha sido, la verdad dura, a mí me ha tocado en algunos puntos muy sensibles, el alma de mujer, vos sabés que sale siempre, y recorriendo la provincia y esta historia y esta cosa que se repite en cualquier lugar donde vas, que es el tema de la salud. La falta de leche, la falta de insumos en los hospitales, es la falta de trabajo, la falta de posibilidades de llegar a fin de mes con los tarifazos, y qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, para parar todas estas cosas. Así que mucho hablar con la gente, mucho hablar de las leyes, mucho hablar del Congreso, porque vuelve a tomar una fuerza muy grande lo que pase en el Congreso a nivel nacional, y también en la legislatura y en los concejales, que será la próxima campaña. Pero la gente, eso sí hemos notado, muy involucrada y muy preguntando. Yo es la primera vez que noto en una campaña eso, interpelándonos, ¿no es cierto?, no solamente por la época pasada, sino por ahora, ¿qué hizo usted ante esto que está ocurriendo o lo que a nosotros nos está pasando? Que no pasaba antes, lo que pasa es que hay mucha gente descreída también, ¿no? Descreída como que ha confiado mucho en esto, porque yo siempre digo la palabra el cambio, el cambiemos, es una palabra que nos suena lindo, y siempre nos parece, ya uno como humano, ¿no? Si tu pareja, si tu esposo, tu novio, lo que sea, te dice, este fin de semana cambiemos, a uno le suena bien. Vos siempre crees que vas a cambiar para bien, para mejor, la vas a pasar mejor. Nunca se imaginaron que el cambio iba a ser en un sentido en el que hay menos cosas, los derechos se han visto restringidos, entonces, en ese sentido, hay mucha frustración, hay mucha bronca también, pero también mucho hacia dónde vamos, qué hacemos, y se sabe que la única forma de hacia dónde vamos y qué hacemos y cuáles son las propuestas, es a través de la política. ¿Y la mayor preocupación de la gente en todo este recorrido, cuál es? Falta de trabajo, las faltas de posibilidades de trabajo, miedo. He notado por primera vez miedo en la gente, porque no hay respuestas, por ejemplo, y algo tan que nunca se me hubiese ocurrido, la verdad, porque todos queremos el ferrocarril, ¿no? Suena el ferrocarril y decimos, qué bueno, y vamos a ir a Bolivia, y vamos a ir a Chile, ferrocarriles por todos lados. Está muy bien, pero resulta que gente vive en las estaciones del ferrocarril y sobre las vías del ferrocarril, no solo acá en San Salvador de Jujuy, sino en La Quebrada, que es un proyecto a larguísimo plazo, desde ya, llega hoy desde Tumbaya hasta Tumbaya Grande y ya tenemos el río y no hay puente ferroviario para ese río. Pero la gente entonces te está preguntando, ¿y qué va a pasar con nosotros? Nosotros vivimos hace tantísimos años, 20 años, a lo mejor alguno de ellos, en las estaciones del ferrocarril. ¿Qué va a pasar con nosotros? Cuando van a preguntarle a las autoridades, les contestan en una forma realmente sin ningún sustento, lo vamos a reubicar. Entonces la gente te contesta y te pregunta, señora, ¿el reubicarnos es mandarnos a esas cajas de lata, como pasa con la gente de Volcán? ¿Qué va a pasar con nosotros? Es decir, esto de ir con proyectos sin explicar y sin ver el impacto social que tiene un proyecto que vuelvo a repetir, suena lindo y todos los jujeños lo queremos, pero hay gente que está asustada, hay gente que tiene miedo y nadie le está respondiendo como debe responderle a los jujeños y jujeñas, ¿no? ¿Qué proyectos le gustaría presentar o tratar en el Senado? Voy a ir ahora, porque el 16 reiniciamos el tema del Congreso, en un tema que he trabajado mucho, que es el tema de violencia, en intervenir y que tengan intervención muy fuerte el personal de salud. Las mujeres en general, y quiero hablar también de esto porque ha pasado en esta campaña, y algunos hombres también, la violencia se da de un lado y del otro. Y en esta época de grandes frustraciones, cuando la gente no llega a fin de mes, dice que muchas veces no se puede contener la violencia cuando se sufre la frustración. Y es así que estamos viendo tanta violencia, incluso en los asaltos, ¿no? Ustedes vieron, por un celular va un puntazo o lo que sea. O entran a la casa y los golpes que le dan a los ancianos, bueno, la verdad que la violencia la tenemos muy instalada y la verdad que es muy grave lo que está sucediendo. Quiero presentar y llevar adelante ese proyecto de ley en cuanto a lo que tiene que ver el involucramiento del personal de salud en todos los casos de violencia. Quiero, y tengo que sacar pronto, y ya lo hemos presentado también, la prórroga de la ley 2660, que es de la propiedad comunitaria para las comunidades aborígenes, que esos son en estos días. Y a futuro quiero llevar adelante también el proyecto de ley, el plan Progresar. El plan Progresar es algo que también es constante en los jóvenes en la provincia. ¿Cuál era el plan Progresar? Era aquello que le daban a los jóvenes estudiantes para poder ayudarlos en su estudio. Era una cantidad de dinero chica, pero que era solamente para aquellos chicos más humildes que tenían y poder acceder al estudio. Quiero hacerlo por ley al plan Progresar porque así lo he prometido y ya estamos presentando el proyecto de ley. Y también el plan Conectar Igualdad, aquel por el cual se recibían las computadoras en quinto año. Y esas computadoras era algo que también era trabajar por la igualdad de todos. Porque la computadora, a través de Internet, ustedes saben, hay un poquito de chico que lo puede usar para juegos, pero basta que un chico, a través del Internet, un joven, pueda abrirse las pantallas al mundo, pueda capacitarse, pueda estudiar incluso una carrera universitaria. Si esté en el lugar donde esté nuestra provincia, yo creo que eso era una herramienta fundamental para lo que es la igualdad de oportunidades o la igualdad de acceso, que es justamente el nombre de nuestra lista, Sí por la Igualdad. Son los proyectos que he ido recogiendo ahora y que vamos a presentarlo a más de otros proyectos que están dando vuelta, como es la emergencia en salud y la emergencia alimentaria para todo el país. ¿Doctora, va a ser cierre de campaña? No, quieren que les diga la verdad, no. Vamos a estar en nuestro lugar de siempre, de hace un año hemos cumplido ese poquito que es la Casa Constante y Leal. Y el cierre de campaña, ¿saben dónde voy a ir a la última reunión? Que no es cierre, sino la última reunión, al lugar donde me crié, que es Centro Forestal. Tengo una reunión ahí con los vecinos de Centro Forestal, así que para mí el cierre va a ser una reunión en ese lugar donde me crié y donde tengo lindos recuerdos de mi infancia y sé también lo que está sufriendo la gente de Centro Forestal. Así que sin cierre va a ser una reunión y también Adrián Mendieta va a estar en otro lado en otra reunión y cada uno hemos elegido un lugar para hacer la última reunión con vecinos y ese va a ser el cierre de nuestra campaña. Claro, hay que recordar a la gente que la acompaña a Adrián Mendieta, ¿no? Sí, Adrián Mendieta, el intendente del Carmen, es quien me acompaña en la lista como diputado nacional. Héctor Hugo Huésped, el jujeño señores, yo le digo, ¿por qué no señoras? También me acompaña un joven, la verdad que le ha puesto también ese impulso a la campaña muy especial. Ayer sé que estuvo almorzando en la Feria de Perico y hablando con los feriantes de Perico y hoy anda con unos globos que están también publicitando en esta campaña limpia y él fue realmente el que puso el punto de campaña limpia y dos cosas, Héctor Huésped, cuando lo invité a formar parte de la lista. Campaña limpia y el otro era no a la obsecuencia. No voy a ser nunca obsecuente, le dije bienvenido, porque lo peor que nos puede pasar a los políticos es rodearnos de obsecuente. Y lo acompaña Adrián Mendieta, Liliana Burgos, que es una periodista, igual que ustedes, de Libertadores General San Martín, una activista, una mujer muy activa, no solo a través de los micrófonos y las cámaras, sino también en el día a día, en lo que tiene que ver con la inseguridad. Lo sufre mucho, es un tema a hablar mucho en nuestro Jujuy y a tomar las medidas que haya que tomar para que podamos transitar tranquilos, también en ese sentido en nuestro Jujuy. Bueno, doctora Liliana Fellner, un gusto haberla tenido acá. Y bueno, ya vamos a estar charlando. A ustedes, muchísimas gracias. Y como siempre en este canal amigo que también me trae tantos recuerdos, verlos a ustedes también. Compartimos programas juntas. Compartimos programas y no me voy a olvidar nunca acá con tu compañero de noticiero, aquel programa que hicimos desde La Rural con Alberto Az, de aquella promoción de los ochenta. Así que gracias a ustedes y gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y ya te puse el nombre también y más o menos qué edad tenemos, ¿no? Ahí estamos. A Jorge Solís. A Jorge Solís me refería, claro. Perdón, como yo lo estoy viendo, creo que todo el mundo lo está viendo. Perdón, a Jorge Solís me estoy refiriendo. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.